La base aérea Armando de Escalón Espinal está de aniversario, donde vamos a conocer más detalles con el Teniente Coronel de Villavisión, José Luis Sauceda. Bueno, muy buenos días Villavisión, buenas tardes, verdad que nos están viendo. Estamos celebrando 44 aniversarios de la creación en sí, de lo que era el Comando Norte en 1969, y creada como base en 1974 realmente, a través de la historia de esta base se llevó a cabo ciertas operaciones estratégicas en el conflicto del 69, y también es una base histórica porque aquí se hizo la transición de la era del motor recíproco al jet. Contábamos con los Corsarios, los F-86, los T-33, hasta llegar a lo que son los A-37, conocidos como los Dragonfly, o las ranitas voladoras, y las avionetas Maule. ¿Con cuántos aviones inició la Fuerza Aérea Hondureña? Bueno, anteriormente acuérdense que la Fuerza Aérea en sí estaba en Tegucigalpa, al trasladar lo que fue al Comando Norte, vino una escuadría de lo que eran los Corsarios y ciertos tipos de avionetas, y los aviones de transporte, los Douglas, en aquel entonces, entonces estaban disponiendo de aviones de reconocimiento de aproximadamente unos de 8 a 12 aviones, se contaban porque estaban regresando a Tegucigalpa, y llegaban acá a hacer operaciones también y reconocimientos. ¿Con cuántos pilotos cuenta la base aérea Armando Escalón Espinal? Bueno, con lo suficientes para poder volar la cantidad de aviones que tenemos actualmente, con las escuadrillas de aviones que tenemos, contamos con una gama de pilotos muy profesionales, con una habilidad técnica, adiestrados, con proficiencia, para actuar en cualquier lugar y parte que el país lo requiera. Coronel Sauceda, una base aérea que cuenta con una rica historia, pero ahora, en los tiempos actuales, ha cambiado su rol más cerca del pueblo. Así es, a través de los diferentes roles y misiones que nos ha dado a través de la Constitución, estamos en contra del narcotráfico, operaciones contra el narcotráfico, apoyo a la población también mediante patrullajes en las operaciones, en las operaciones de seguridad, el medio ambiente también lo tenemos, protección del medio ambiente, y también hacemos unas acciones cívico-militares en cuanto a las megabrigadas que se realizan. Una base que se ha caracterizado por el show aéreo, una actividad que encanta a los sanpedranos, ¿cuál es el objetivo de realizar en este lugar esta actividad? Bueno, la actividad es que todo el Valle de Zula y la población de la Costa Norte participen y al mismo tiempo apoyen, porque esta es una obra benéfica, un binobio, un binobio que comenzó hace una década aproximadamente, cuando se realizaron los espectáculos aéreos. Aparte de que es una acción cívico-cultural y que hay un intercambio hacia el pueblo hondureño del cual venimos, también sirve para apoyar a centros benéficos como el Hospital Mario Catarino Rivas, que no solo sirve al municipio o a la ciudadanía de San Pedro Norte, sino que es a toda la Costa Norte, a toda la población del Valle de Zula, que son muchos municipios los que están, departamentos como Lloro, Cortés, Santa Rosa, Copán, que vienen al Hospital Mario Catarino Rivas. Generando la información, Vía Visión. Robin Rodríguez, Edulas Padilla, Vía Visión Noticias. Vía Visión Noticias Vía Visión Noticias Vía Visión Noticias